¿Qué necesitas, eh? ¿Tienes algo que decirme al respecto? Sí. ¿Tienes un problema? ¿Listo? ¿A dónde vamos? Esta vez tendrás que confiar en mí. Está bien, ¿a dónde vamos? ¿Sabes qué solían extraer de todo esto? Sí, a mercurio o algo así. Así es. Sinabrio. Extraían el mercurio del sinabrio. La gente del este cree que todo por aquí eran minas de oro y plata, pero no. A inicios de 1900, el sinabrio valía más que el oro. Para explotar la mina necesitabas dinamita, para expansiones, úteles, despejar las cuevas y ese tipo de mierdas. Y para poseer dinamita debías registrarte en el condado y entregar una copia de las llaves de tus cajas de seguridad. Espera, ¿el tribunal del pueblo? ¿Dónde demonios está? Creí que lo sabías. Está en el antiguo edificio federal. ¿El antiguo edificio federal? ¿El que está en el campamento Sherman? ¡Demonios, Mike! ¡Qué diablos! Me dijiste que nunca más pondrías un pie en ese lugar. ¿En serio? No lo recuerdo. Estabas borracho. Fue justo después de que asesinaran a Joe. ¿Te dije por qué? ¡Aquí! ¡Gira a la derecha! ¡Aquí es! Mike, este lugar no es seguro. No creo que esta sea buena idea. El tiempo es bueno. Todo saldrá bien. Bien. Eso de ahí es el edificio federal. Vamos hacia allá. No hay que buscar los problemas. Mantente fuera de los edificios. Vamos, debemos dirigirnos hacia allá. ¿A dónde nos dirigimos? Sígueme. El comisionado tendrá las llaves. ¿Y sabes dónde está? ¿Dónde está su cuerpo? Sí. Creo que lo sé. ¿Supiste lo que pasó aquí? Sí. Aniquilaron a todos. Hombres, mujeres y niños. Solo algunos salieron y tú fuiste uno de ellos, ¿no? Solo salimos dos. Nora y yo. Pero los frickers no nos mataron. ¿De qué hablas? Mira. 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 Ay, por Dios. ¿Qué demonios, Mike? En dos semanas, ya no había municiones. Se convocó a una tregua. Una reunión. Justo aquí. Ah, sabíamos lo que pasaría. Lo sabíamos y nos preparamos para eso. La pelea no duró mucho, pero fue terrible. Al final todavía tenían municiones. Diablos. Y puedes ver lo que hicieron. Como dije, cuando al fin todo terminó, dos personas salieron de este pueblo. Y a veces... Quisiera no haber sido una de ellas. El comisionado es ese, el de traje. Busca la llave para alargarnos de aquí. No te importaba sellar las cuevas. Me trajiste. Me trajiste porque querías que viera esto. No es cierto. Bueno, tienes la llave. Como dije, conseguiremos los mapas de esas minas y también más dinamita para sellar todas las cuevas del valle. Mentira. En algo tienes razón. No lamento que hayas visto lo que viste. No te entiendo, Mike. Me refiero a la guerra que se avecina con los muertos. La que esquizo ansía tanto. ¿Crees que le importa cuántos mueran? ¿De cualquier bando? No importa. Vamos, acabemos con esto. Ahí está la puerta. Está muy bien cerrado. Está bien cerrado. Vamos, hay que encontrar la forma de subir. Huele como si algo hubiera muerto aquí. Nilt. Sí, puedo olerlos. Es desagradable. Muy bien. De acuerdo, lo logramos. Ahora tenemos todos los mapas de las minas donde guardaban dinamita. Ok, vámonos. Oye, César. Sí. ¿Y estás esperando a alguien? No. ¿Crees que puedes cubrirme? Oye, no me gustan los problemas. Pero haré lo que sea necesario. Quédate detrás de mí. Oye, sé cuidarme solo. No digo que no sepas hacerlo, pero recuerdas la última vez que estuvimos en la mierda. Sí, como dije, estoy detrás de ti. ¡Ey! ¡No veo! Esas eran todas, monos. ¡Tecito! Mantente agachado. ¡Sostenemos! ¡Sostenemos! Rikers. Harán que la ciudad se derrumbe sobre nosotros. ¡Vamos, Rikers! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muéranse! ¡Vamos verte! ¡Vamos! ¡La pesa nerviosa! ¡Él nos mató! ¡Vamos! ¡Ven de agachado! ¡Ven de agachado! ¡Ven de agachado! Así es, chicos, al final los ocupamos. Hacen todo el trabajo duro con vosotros. Sí, vamos. ¡Y aquí! ¿Qué sigues el paso hacia mí? ¡Ah, sí! ¡Sí! ¿Eso es todo? ¡Vamos! ¿A dónde vas? ¡Pick! ¿A dónde vas? Las fotos están por aquí. Me confundí. Ya voy. Ya te tengo. ¿Qué te puedo decir? ¡Pick! 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 ¡Vamos con él! ¡Vamos! 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 ¡Diablos! ¡Qué desastre! Ahora sabemos por qué nadie va al campamento Sherman. Si Eddie se entera de que te estás arriesgando así, se pondrá furiosa. ¿Y cómo se enteraría de algo como esto? Yo no le diría. ¿Y sobre los muertos? ¿Por qué querías que viera esa mierda? ¿Sabes, Dick? Desde hace tiempo que veo algo de mí en ti. ¿Por qué lo dices? Nada te importa una mierda. Nada te importa a tu amigo. No quieres verlo morir. Pero yo, alguna otra persona en todo el maldito planeta, no lo creo. El preocuparse por alguien más te matará. Sí, tienes razón. La cuestión es que el no preocuparte hará que te maten igual. Lo que hicieron en el campamento Sherman fue no preocuparse por nadie más que por su gente. Es muy sencillo matar a un hombre cuando solo es un pedazo de carne entre tú y lo que necesitas. Esquizo quiere matar muertos porque no cree que sigan siendo humanos. No cuentan. Estar en medio del camino de lo que él quiere. Bueno, yo no creo en esa mierda. No lo voy a aceptar. ¿Sabes? Cuando ya no estén, vamos a necesitar gente para volver a construir Oye, mira, hey, hey No me gusta Carlos ni sus muertos Como tampoco me gusta Tucker o Copeland y sus malditos fanáticos ¿Sí me estás entendiendo? Este es el tema, dude No porque no me caigan bien, merecen morir Ya he matado suficiente Aunque Carlos viniera por ti Yo mantendré la tregua Puedes estar seguro No porque no me caigan bien, merecen morir No porque no me caigan bien, merecen morir